El Instituto Postal Dominicano puso a circular una emisión postal alusiva al 50 aniversario de la Universidad Pedro Enrique Sureña. La emisión postal fue autorizada por el Poder Ejecutivo con el Decreto 259-15 del 13 de agosto del 2015 y consta de 20 mil ejemplares a un costo de 50 pesos la unidad. El aporte que ha hecho al desarrollo del país y sobre todo a la calidad de sus profesionales y de la enseñanza que ha impartido durante 50 años ininterrumpidos. Nosotros nos sentimos muy complacidos y entendemos que no solamente se distingue a la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña como dijimos en nuestras palabras de agradecimiento, sino que se distingue a la educación superior y a la universidad de calidad del país. Mientras que el diseño del sello postal estuvo a cargo del arquitecto José Luis Rodríguez Bonetti.